Escoge naranjas chinas maduras. Las naranjas chinas maduras tienen un color que va desde el naranja intenso hasta el amarillo anaranjado. No consumas las frutas verdes. La xcara debe ser suave y firme, y estar libre de imperfecciones y reas marchitas o arrugadas. Lava y seca la fruta. No importa donde hayas conseguido las naranjas chinas, frota la xcara debajo de un chorro de agua fradado que esta es comestible, no queres que le queden restos de pesticidas o tierra en la superficie. Seca la fruta dando golpecitos suaves sobre la xcara con una toalla de papel. Frota la naranja china, opcional. Algunos dicen que frotar o apretar un poco la fruta entre los dedos la ayuda a liberar el aroma dulce y trico de la xcara. Quita las semillas, opcional. Las semillas no son venenosas, pero tienen el mismo sabor amargo que las de las naranjas. Si te sientes refinado, corta la naranja china a la mitad y retira las semillas. También puedes escupirlas fácilmente mientras comes o hasta masticarlas si no te molesta el sabor. También retira los nudos de tallos verdes. Come la naranja china. Por lo general, la naranja china tiene xcara dulce y pulpa cida. Una vez que encuentres el jugo agrio, puedes mordisquearlo cuidadosamente o ponerte toda la fruta en la boca. Si puedes soportarlo, el maridaje explosivo entre lo agrio y lo dulce es nico en el mundo de las frutas. Algunas especies de naranja china son menos agrias o tienen una xcara MS gruesa que otras. Si el sabor no te resulta satisfactorio, intenta encontrar un tipo diferente de naranjas chinas o utilzalas para cocinar. Si detestas el sabor cido, exprime el jugo y ceme te la xcara solamente. Almacena las naranjas chinas sobrantes. Las naranjas chinas duran alrededor de dos das a temperatura ambiente o unas dos semanas refrigeradas en un recipiente hermtico. Puedes comerlas fras, recién salidas del refrigerador, o dejarlas un rato afuera de este hasta que estna a temperatura ambiente, como prefieras. Rebnalas y adelas a las ensaladas. Su sabor intenso hace que las naranjas chinas acompañen bien a las hojas amargas o picantes, tales como las endivias o la argula. Rebana las naranjas chinas finamente con un cuchillo filoso. Quita las semillas y luego acomoda las rebanadas sobre la ensalada para que resalte su color. Haz mermelada de naranjas chinas. La mermelada de naranjas chinas es mucho MS dulce y menos tida que la mermelada regular. La receta para prepararla es similar a la de la mayora de las mermeladas o jaleas. Dado que las semillas de las naranjas chinas contienen pectina, puedes hervirlas junto con la fruta para espesar tus conservas. Pon las semillas adentro de una bolsita de manta de cielo para hervirlas, haz no se mezclan con la conserva. Haz un encurtido dulce de naranjas chinas. Preparar el encurtido se lleva al menos tres das, pero el resultado es nico. Algunas recetas conservan parte del sabor dulce de las naranjas chinas. A de naranjas chinas a tus recetas de carne. El cido de las naranjas chinas aporta un buen sabor al cordero y a las aves. Agregalas 30 minutos antes de que la carne se termine de cocinar cuando la prepares en estofado o la hierbas a fuego lento. Los mariscos se llevan especialmente bien con las naranjas chinas, pero no es necesario que los marines en ellas. Haz de la fruta durante el último minuto de coccin como aderezo o como ingrediente de una vinagreta. Haz una infusin de vodka con sabor a naranjas chinas. Lava muchas naranjas chinas y crtalas a la mitad. Utiliza al menos 10 naranjas chinas por taza, 240 ml, de vodka. Ábrelas con vodka y deja reposar en un lugar fresco y oscuro, agitándolas una vez al da después de un par de das, el vodka tendrá un leve sabor a la fruta, una o dos semanas después tendrá un sabor MS fuerte y seguir impregnándose del sabor de las naranjas chinas por muchas semanas o meses MS. Si te gustan los licores dulces, ha de también un poco de azúcar, hasta un cuarto de taza, 25 gramos, por cada taza, 240 ml, de vodka. Guisa las naranjas chinas. En los Estados Unidos, la primera cosecha de naranjas chinas coincide con los preparativos para el da de accín de gracias. Aprovecha la situación para agregarlas a la salsa de arndanos de tus festejos, o utiliza el mismo enfoque psico para agregarlas a los chutneys y a los postres. Rebana 1 y 1 cuarto tazas, 360 ml, de naranjas chinas. Desecha las semillas y los tallos. Hierve a fuego lento en una olla con tapa con 1 cuarto de taza, 60 ml, de agua hasta que se ablanden. A de uno de los siguientes ingredientes, una lata de salsa de arndanos o cerezas secas, jengibre rallado, pimienta negra y canela o de 3 cuartos de a una taza, 150 a 200 gramos de azúcar para hacer naranjas chinas confitadas. Hierve a fuego lento por entre 10 y 15 minutos en una olla sin tapa, hasta que los ingredientes se vuelvan un poco traslcidos. A de agua si ves que la olla comienza a secarse. Congela las xcaras en tazas. Corta las naranjas chinas grandes a la mitad horizontalmente. Retira la pulpa cida y jugosa con una cucharita de té o cuchara para toronjas y adelas a los licuados, ensaladas de fruta o helados. Congela las xcaras huecas en recipientes hermticos y luego salas para servir sorbetes u otros postres. También puedes dejar la pulpa en las naranjas cortadas. Sumerge los extremos en una mezcla de clara de huevo batida y miel y luego en una mezcla de azcara en bruto y canela. Congela y come como postre elegante.